El ídolo juvenil más famoso de todos los tiempos ha revolucionado las redes sociales al aparecer semidesnudo y tumbado en la cama, posando para sus fans. Y es que se nota en el ambiente que los MTV Video Music Awards se acercan, y la gran competitividad existente entre los nominados va aumentando a un ritmo vertiginoso, por lo que no nos extraña que estos recurran a todo tipo de medidas para atraer la atención. Justin Bieber no lo podía haber hecho mejor, con la excusa de enseñarnos su nuevo tatuaje, el cantante ha aparecido mostrando ligeramente su torso, mientras aparecía tumbado sobre la cama y cubierto por unas sábanas. Salir de la cama es muy difícil, creo que le di 20 veces al despertador esta mañana, escribí a Bieber para acompañar una de las imágenes, mientras que en la otra apuntaba que su nuevo tatuaje es una corona. Y como no podía ser de otra manera, sus millones de seguidoras en Twitter, red social a la que ha subido las fotografías, se han vuelto locas al descubrir las sensuales instantáneas. Además con el nuevo tatuaje que nos presenta Justin, descubrimos la casi adicción de este joven a la tinta, y es que este ya es su séptimo dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!